...legalidad, es todo apariencia, es legalidad, no, en derecho se dice así, aquí busca siempre la apariencia. Tenemos en este momento una situación económica que está muy lejos de la realidad de Sánchez, a otros por menos, algunos gobiernos de los que formó Mario le montaron un pollo tremendo por la subida de la luz, fíjate dónde estamos, en un 72% de subida y aquí nadie ha dicho esta boca es mía, es decir, salvo el Partido Popular que tira de los pelos al gobierno, el resto del personal, y sobre todo sindicatos y otras organizaciones anexas o conexas, nadie ha dicho limpio. Claro, pero ¿qué te puedes esperar de una ministra, como es la vicepresidenta del gobierno, en este caso de Economía, que lejos de alegrarse de cómo va la Comunidad de Madrid, que va como un tiro porque ha bajado impuestos, la tira de las orejas y dice, no, oiga, es que Madrid está bajando impuestos, espere, 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 que a lo mejor resulta que Madrid lo está haciendo bien y usted debería de copiar el modelo, entiendo yo, porque es que no tiene ningún sentido, en vez de tirar de las orejas a comunidades autónomas que lo están haciendo francamente mal, que están yendo y lastrando la economía en este momento, le tira de las orejas a la Comunidad de Madrid. Pero claro, si analizamos un poco más y vamos a la ministra del ramo nuestro, Fernando, la de Justicia, soy a espanota, soy a espanota, o sea, una señora que va y dice que Madrid es una comunidad muy conflictiva para excusarse en el reparto este directo de las subvenciones directas que han hecho de los fondos europeos, oiga, usted no vive en este mundo, ¿cómo que Madrid es una comunidad conflictiva? No hay comunidades conflictivas en España, precisamente Madrid no es una de ellas. Pero claro, hacemos el reparto de los fondos europeos a los amiguetes, a los colorines políticos, sin ningún tipo de criterio, y a comunidades autónomas como la mía, que es Castilla y León, nos dejan, pues eso, como dice el refrán castellano, con el culo las goteras. Y al resto del personal les infla de bien. Bueno, pues el 13 de febrero tenéis ocasión de ir a votar y... No, no, votaremos, votaremos y seguro que saldrá Fernando Mañueco y el resto del personal a la calle.